¿Es que cómo sabes dónde quieres ir si no sabes lo cómo sabes? ¡Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gonfit! Y estamos en el tercer mapa de la historia de los simios Y no sé si es hoyo en uno... Sí, creo que sí, pero es que lo llama Gyo, Hole in One Así que nada, vamos con este tercer mapa, aunque nos ha subido creo que aquí los minutos, a tres minutos Pero bueno, al fin y al cabo todo se puede hacer en un golpe, así que son hoyos rápidos, dinámicos Y let's go! Vamos a ver qué nos depara este tercer mapa de la historia de los simios con hoyo en uno La V para la cámara Y nada, good luck have fun Y hay una chica ahí tomando el sol, está ya morenita con su fruta Y nada, de hecho yo, mira, voy a empezar ya con la foto porque el otro día se me olvidó Echarle una fotito del mapa, aunque no sé exactamente dónde echarla porque esto es enorme ¡Esto es enorme! No sé dónde tengo el sol No sé dónde tengo el sol Aquí con el sol Oye, qué sé, uy, 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 el sol Pero ya está ¿Qué dice aquí? Bueno, puedo usar la V, yo estoy viendo un plátano, ¿tú? Ya, pero yo creo que no Ah, para caer, ya, sí, era una boleta Me ha pasado, me he visto Mmm, creo que lo puedo hacer desde aquí ¿Te has caído? Sí, botearme A Jerónimo Al monte Y Tío, yo en dos Empezamos fuertes Empezamos bien Ahí hackeando un poco el mapa ¿Tú dónde estás? No sé, ¿y por qué tú sí y yo no? No sé, pues le ha dado fuerte No sé ni cómo lo ha metido Más suerte imposible ¿Me sigues? Sí, pero en dos golpes y tú ya en uno Es que ya empezamos con mucha diferencia, tú en dos y yo en ocho Pero que no diga las cosas Pero si lo han visto ¿No? Ah, bueno, sí ¿Cómo que no diga las cosas? Mira, hoy en uno Ostras Igual no Me ha quedado un poco más suave, ¿no? Vale, bien Y el plátano, hay un baúl ahí No lo he visto Bueno, ya no lo voy a ir ahí Pero ya la que... Este es difícil, ¿eh? Joder, encima se me ha desmadurado ¿Se puede hackear? Imagino que no se puede hackear No, 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 no Uy, mira, me ha ido con los estos ¡Eh! Hay tres fantasmas No es verdad, ¿qué es eso? Está tomando el sol Madre mía, por favor, irme ¿O muy fuerte o muy flojo o qué? ¿No tienes término medio, macho? No sé qué hacer Estoy intentando de hackearlo, pero no puedo Ah, no, paso de ti Es dificilísimo esto ¡Paso! ¡Paso! Es muy difícil ¡Paso! Eh, son 15 golpes, yo me voy a todos Yo en este me voy a todos Pero sí que está súper lejos Sí, sí, sí Es que todavía no la metemos Vaya, me queda horrible Me quedan dos golpes, dos oportunidades Es 15, has dicho Sí, bueno, pero me da tiempo a echar una fotito a estos La miniatura va a ser aquí esto Bueno, venga ¡Move, move! Mira, mira, dice Live Season a que le donemos, ¿no? Bueno, te perdonemos, ya En serio, me he quedado peor ¿Son 15? ¿Son 15? Sí No puede ser No puede ser No puede ser ¡No! ¡No! Ay, ¿no se me reinicia? ¿Qué hago? Salta, 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 sin parar ¡No! ¿Qué dices? Le das a bola Salta, 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 salta No te puedes sentir feliz de las desgracias en general No sé qué dices, mira Te voy a dejar tirar Ah, no Al plátano ¿Lo has dado? No, no he hecho nada Ah, que no, que hay una rampa en el plátano Vale, ¿a dónde exactamente? No sé A ver, ¿dónde te lleva esta rampa? ¿Dónde te lleva? Hay un... Un cañón, ¿no? Sí Pues voy a intentar meterme en el cañón ¡Hackeando! ¡Hackeando! Mal hackeado ¡Hackeando! Mal hackeado Ahora sí Claramente era una buena opción ¡No! ¡Vamooo! Iiiiiiii Toda la isla Bueno, venga, venga Que este mapa ya se está poniendo interesante Pero yo un momento Aquí voy yo en cinco Se puede hacer en uno Si la metieras en el cañón, la verdad La primera Irene ha preferido ir por el pueblo Como las personas normales Sí, pero esto es horrible Madre mía Que vuelta te da ¿Ah? Sí, sí, ahora tienes que ir al cañón Es horrible No vale Esto... Es una trampa Claramente tenías que haber abriado el cañón directamente Pero tranquila que ya estás ahí Pero me parece una trampa terrible Dale fuerte, eh Que parece que este cerca está lejos, eh ¡Con todas mis fuerzas! ¡Síiii! Le voy a abrir Pero me parece una trampa terrible La verdad es que... Me la abrió ahora Que demuestres tu puntería ¿Cuál está? ¡Ah! Está en el centro Está en el centro Eh... no En el centro hay unos plátanos Que si la metes justo ahí Pues vas de una Pero yo pues no la he metido Así que ya no la voy a hacer así Así que la meto en dos ¡Uh! ¡Uh! Me ha resitado Me había quedado en la barra Desde ahí la voy a meter ya Era difícil ver dejar todo aquí Hombre, por eso te dejan usar la... La... La V Venga, venga No, hombre, a mí porque me va a parecer algo en esta vida Así me he quedado yo Ya, pero... A ver... ¿Qué pone aquí? Needle Eye Ojo de aguja Si es verdad, eh Eso es súper diminuto Hola No, me has dado a mí Pero yo no he hecho nada, eh ¿Qué ha dado a ti? Sí Bueno, igualmente era un poco difícil, eh También te digo Pero no entiendo que hay que hacer ahí Si la meto así, ya está En el ojo de aguja ese, ¿qué hay que hacer? Ya está, qué tonto soy Cinco, madre mía Es que el hoyo es todo lo que está ahí en el fondo Claro Sí, pero yo, mira Siempre me pongo a hacer los del puñetero plátano No lo hagas, no lo hagas Claro Pero yo me pongo a hacer los plátanos cuando no hay que hacerlos Y cuando hay que hacerlos, toma y viene 50 golpes Pues espérate ya de este juego, eh No sabes elegir los plátanos Pero mira lo en seis, tranquila No Y ahí, mira un plátano Hay que meterlo, imagino que en este hoyo Paso Cuidado que ahí hay un árbol que te la puede liar, eh A ver es que te ahorras bastante en este, eh Si lo metes ahí en el barril Sí, 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 sí ¿Tú lo has metido? No ¿Lo estás intentando? Sí Madre mía Es que hay una rama ahí que, vamos Yo creo que está el simio Paso Yo creo que está el simio ahí colgado Joder, macho ¿Súper fuerte o súper flojo? Mira, 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 mira La rama esa, cortala, eh O sea Si le das fuerte desde ahí Casi la metes Bueno, ahí hay un looping que flipas tú Sí, pero ya llevo 10 golpes, o sea No hay tranquilidad, eh Pero que a mí se van a atascar alguno No, que se te atascar a ti ¿Lo has hecho en cuánto? El 3 Y yo llevo 11 12 No, 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 no La indignación de Irene es legendaria No, pero, pero, por Oye, Irene, que me encanta jugar contigo No, te encanta golcid, yo lo odio A las anapolas Irene, Irene ¿Qué? Hay un hueco ahí que tú te vas a meter por ahí ciegas, ¿no? Eso parece Mira, con que te bajes todas las cuestas Por viento, ¿dónde tengo que ir? ¿El hoyo? No puedo Pero es que no veo el hoyo Cachis Ah, ya lo he visto Pues sí Hoy en 5 El de ahí está bien, este está bien Es ahí, es ahí Ya está Míralo, en 5 también Bien, bien, bien Pero tú tienes que hacerlo en más, porque si no Hola, chica, hola, chica Más de 10 No me gustan los monos No te dan ventajas Los simios Sí, sí Claramente Hay mucha ventaja A ti te dio ventajas en los años que te gustaba a mí los monos porque me gustan Pues me da igual Pinko Baby dice, ¿cucabas tú de derecho o de izquierda? No, pues sí Vale, yo voy a la izquierda ya que estoy aquí Va solo, eh Uh, es un poco de suerte este parece Uf, 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 no me lo puedo creer ¿Qué dices? ¿Por qué me ha reiniciado? Sí, me da bien ¿Cómo puedo fallar sin subir a la cuesta? Esto es un poco raro, o sea, que si te da eso te reinicia directamente o qué ¿Pero cómo puedo fallar sin subir a la cuesta? Cuando vuelva a dar Ah, no, lo he pasado ¿Para Irene? Pues no, yo porque voy a pasar ahora Irene pasa también, tranquila, good luck Me he llevado 3 Good luck Irene, cuidado que hay una calavera ahí que como nos dé A mí me ha dado Al plátano, voy al plátano directo Voy al plátano ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No he llegado al plátano Irene! Solo puedes ir al medio No voy al plátano Ah, sí, voy al plátano Bien, Irene, en cuanto la metes en 3 Muy bien Espero que hagas como mínimo 20 O sea, la metes en los otros sellos y te vuelvo a reiniciar Pero a mí también me ha dado la calavera ¿Y qué pasa? No, no, yo me va... Ah, bueno Uy, ahí hay huecos, eh Buah, ya estoy fuera, ya lo sé, si la he metido antes Casi no No Oye, tampoco hace falta que juegues mal, eh Que normal, que es que me estoy quedando ahí Sí, claro, voy a bajar otra vez Hombre, pues sí, yo bajaría A ver si te dejo más en el centro, eh No, necesito ¿Seguro que no? ¡Aaah! No lo cubren Yo bajaría Yo creo, eh Me quedan 52 segundos, eh No, no, inténtalo, inténtalo otra vez Dale la defensa Inténtalo, inténtalo ¡No, inténtalo! ¡Vamos a empatar! Sí, capaz que te dé consejos Uy, pues mira, te lo he iniciado No te has sentido Estoy agafado, chicos Me quedan 37 segundos Sí, pero es que, hola ¿A dónde quieres llevarlo? Pero es que me he quedado aquí ¿Quién se queda ahí? Ya, ya Sí, ha sido una mala suerte Pues nada, ya Enhorabuena, has ganado No, 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 no Tengo muchos, asumo que golpes de diferencia ¡Muchísimos! Claramente necesitan poner un mapa de suerte para que Irene gane Muchi... sigues ganando, cariño ¡Pero que no me lo digas! Muchísim... para que te estoy diciendo aquí Pero que te has hecho 3 golpes yo aquí 17 Y en otros me he hecho yo 15 y tú... Es que es el Garfio este, el Capitán Garfio Que está ahí trolleándome A lo mejor entras, a lo mejor entras Eh? Estaría bien entrar en lugar de hacérmelo... No, ya es muy fuera No, 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 no sé Ah, pero mira, puedes seguir infinitamente aunque se haya acabado el tiempo Hasta si no me saca afuera, sí Ah, pues cruza los dedos Todavía tengo la oportunidad de no irme a 17 Cruza los dedos, cruza los dedos Bien Garfio, ven Bien Good luck, que suerte si yo no tengo eso Good luck, good luck Estas conmigo, tienes mucho Eso sí Claro, afortunado y amor, desafortunado... No, ya voy fuera No, ¿por qué la izquierda? Vete a la derecha, pelota Venga, otra vez, el mago infinito A ver, agua, chicos, que tal, que tal os va la vida bien? Ponernos en los comentarios si estáis disfrutando Tomaros unas palmitas Aquí se me ha ido la victoria, chicos Yo estaba jugando... Estaba jugando súper bien Pero luego tengo esta mala suerte Ah, ya me voy a la esquina, me voy a la esquina Ojo, voy a la esquina otra vez Ah, no, mira, mira Sí, me voy a la esquina Sí, ahí me quedo Pues qué bien, me encanta la suerte A ti, ¿no? Yo suelo tener bastante mala puntería, no suerte, puntería Qué mala, qué fuerte, qué fuerte Bueno, pero a ver si estoy ahí ya estamos un poco más a la par Qué fuerte, he perdido un montón de golpes ahí Qué paga para irás ganando Que se va seguro y bueno Ah, y dos huecos ¿Y hay que dar en el centro? No, aquí ¿Eso no es el centro? Ah, ya he pillado lo que quiere que hagas Me gusta aquí también, la verdad Voy a intentar ir asegurando que iré de si no se nos va Se nos va mucho Me gusta, cuatro golpes Bien, bien, bien Pero espera a ver rebotar en agua Que a lo mejor me ha pasado a mí eso Aquí concentración Horny kicker se llamaba este Espérate, espérate ¿Por qué reinicia? Que a lo mejor rebotas y te metes en trepeces ¿Qué voy a rebotar? Yo he rebotado Yo creo que tienes que ir a la derecha, eh Mira, ahí he rebotado yo Y me he quedado ¿Y lo ha hecho ya tres veces? La derecha es mejor, claramente ¿Por qué? No sé ¿Por qué la he metido yo ahí? Bueno, no está No, no tiene golpes, ya estás contento, ¿vale? Once No Sí, sí No, no Sí, sí, ya está contento Ya está, ya está Si es que no me lo regales y viene Mira porque se sentía mal Si es que me lo regala, si no me deja ganar No, no te dejo mal Pierdo porque soy mala No, era buenísima Mira, mira, mira Hay un cañón ahí que Mira, mira quién es la buena Mira, mira quién es la buena No lo puedo creer, tío Mira, hoy en uno, hoy en uno ¿Cómo la puedo meter en uno? Así Así Y volar un poco, Karin Mucho, mucho, mucho ¿Qué es esto? Vila y Water Vamos a ver Como algo... Así No un poco fuerte, Karin Sí, algo así Bien Hoy en dos ¡Sí! ¡De vacío! ¡Sí! ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? ¿Yo para qué? Yo me vuelvo detrás Si a mí me gusta volverme detrás De milagro A ver, pinazo me tirene Pero le sirve para quedarse ¡Nada! ¡Otra! Ya habías cerrado hasta los ojos, eh Paso, paso muchísimo O sea, algo que te adelanto, nada Nada, no vale de nada Me has adelantado, me has adelantado, eh No, algo que te adelanto, algo que te alcanzo Ah, sí, sí, sí Y no vale de nada Que pone aquí Olore las minas Vale Mmm, interesante ¿Qué haces? ¿Que no habías visto? Ah, que pensabas ¿Que no me hagas así? ¿La has metido la primera? No Ostras, es difícil meterla ahí, eh Madre mía, el hackeo no te lo regalan, eh O sea, Irene tiene un ojo en todas partes, eh Paso, paso, paso Paso ¿Podrías salirte un poco mal, por favor? Te lo agradecería bastante Sí Me sale mal Sí Algunos hoyos, en uno me digo dos hoyos a diecisiete Ahí lo tienes ¿Al nueve golpes? Irene, Irene va a practicar en secreto para... No No, podrías hacerlo un poco mal, Adrede, aunque sea Sí 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 Lo haré, lo haré algún día, de repente empezaré a fallar por... No No, por allá Mira, Super Bowl, pum Vamos Interesante Ahí va Ahí está en el centro Uy Interesante Super Bowl Turul Cuatro está bien Sí, pero que da igual, si es que me llevas muchísimo, siempre... Que yo tengo... Mira, ahora te he dicho que hay que ir por detrás Pero y qué, siempre me llevas muchísimo y siempre pierdo, o sea que... total ¿Qué dices tú? Ah, acá hay un tubito Está el tubito un poco... estrecho, eh Está el tubo Y como para meterla ahí Pero se mete, se mete Sí, sí, seguro Uy, qué mareo Tú, ¿por qué yo? Tú, ¿por qué yo? Vamos ya Ya no está Se puede, se puede, se puede Suave, suave Te he dicho, ¿cuánto golpes? No quites la mano, no quites la mano todavía No, pero el niño no hace nada Cuatro golpes Hay una diana ahí, a ver si le puedes darte un cuidado Que a veces tenga Cuatro golpes No, porque para que el niño Va a decir Voy a hacer unos cuantos más No, en cuatro Mira cuántos hoyos hay aquí, Irene Sí, pues ya estás metiéndolo en todos menos en el acertado En la banana que está ahí, pues tranquila, he fallado He fallado He fallado una y he fallado otra Pero a la tercera, mira, mira, a la banana Pues no, no hay banana A ver, que puedes pasar de todo, ¿sabes? Y ya está Lo has metido, ¿eh? No sé, a lo mejor era la verona No, no era la verona No, hombre Está jugando mal Adrede Déjame Que no Está jugando fatal Adrede Que no, estoy jugando fatal Es que mira, si no es... Ahora, ahora, ahora Ya está, la tengo que meter por detrás Que no es Adrede, que a mí también se me atascan hoyos Es que ahí es finito, ¿eh? Es finita la línea Es muy finita esa línea La música de Mario otra vez nos pone aquí El plátano ¡Es el plátano! ¡El plátano! ¡El plátano! Me ha costado, me ha costado ir recto Ya le he tenido que apuntar Hay un cofre aquí que también la podrías meter Pero creo que ya estás empeñado en el looping Y no está loopeando Es que yo la metí Yo reiniciaría con R Porque la tienes que meter recta, recta Yo creo Que no, que no funciona Que no Que se va siempre con recta Con el curva Con... No, no, pero yo le iría a R Para empezar de cero O el camino largo Que no es el camino largo realmente Eso es Ya está Ahora lo tienes que meter en ese cofre de ahí No está mal No, que va Si no le hago Un poco aflojo Pero está bien El límite ¿Pero si la he metido? Sí, sí, sí Te lo he metido tranquila No, 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 no Me la aguas, si he perdido ya Desde el río en un minuto No me la veo ¿Qué dice? Raver Final Parte 2 Dice Ahí hay un río que dice Gracias por jugar Pues venga Toma en la cara Pues yo no la metí en el baúl Tú la has metido en el baúl ¿Verdad? Sí, pues Pues está metido ¿Ves? Yo tampoco la he metido en el baúl ¿No lo puedo hackear de alguna manera por aquí? No Que yo no la quiero meter por ahí No la está metiendo Ahora sí No me han gustado estos de los modos ¿No te han gustado las historias de los simios? No, tampoco he entendido la historia No, es que no había mucha historia Era no ellos en uno y ya está No sé por qué se llama Apes History ¿Me puedo mover? No, es automático Oye, en uno Irene va a terminar Sí, con más de 10 puntos otra vez Pero que no lo digas que todavía no se ha visto No lo he mirado Pero lo sé Que no, que no Yo creo que es menos ¿Qué? ¿Cuántos? A ver Yo digo que he ganado por 5 Sí 10 20 20 ¿Mandela de India? ¿Ha citado algo? No Bueno, está viendo lo hecho en el bajo par, eh Es que me he ido dos años a 17 Qué locura Oye, pero ha estado reñida la cosa Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, chicos Ya sabéis que apoyad este vídeo para más Goldfeed Espero traer a Irene en más vídeos Lo que pasa es que está un poco deprimida por las historias de los simios Pero lo voy a hacer a Irene que busque ella un mapa Que a lo mejor le guste y que le llame la atención Y ese será el próximo que juguemos Y si tenéis vosotros algún mapa que hayáis creado o lo que sea Pues nos lo ponéis en los comentarios y lo buscaremos Un besito y hasta la próxima Chao Chao